yo voy a hacer un vídeo un poco controversial porque yo sé que todo el mundo va a tener opiniones diferentes y pues yo llevo pensando días en hacer este vídeo quiero hablar sobre las dos empresas de la lucha libre en puerto rico más grande cuáles son wc y w a yo sé que aquí en puerto rico existe otras compañías como se w a w a entre otros o sea que aquí en muchas por ser una isla pequeña tenemos muchas compañías de lucha libre cual eso no está mal no está mal tú sabes bueno tres más compañías para que otros vayan creciendo en otro lado especialmente como por wrestling dojo que eso es una indie muy muy buena yo no existió para ningún show todavía un día iré pero tengo amistades que han ido y he visto vídeos que yo quedo como que guau sé que es bueno tener estas compañías pequeñas para que vayan creciendo para que lleguen a estas compañías como y w a y wc pero nada yo creo que es una pregunta usted para ustedes de estas dos empresas grandes en pr en la opinión en la humilde opinión de ustedes cuál empresa es mejor y por qué mira obviamente yo pues me crié con wc y wc vino primero que y w a cuando y w a llegó en el año 99 eso fue algo grande tú sabes había otra empresa grande compartiendo tú sabes y viendo cara a cara con la universidad de luchar en puerto rico wc world wrestling council las dos empresas tienen su trayectoria tienen una trayectoria bien legendaria demasiado legendaria tú sabes su sus legados es demasiado de rico de verdad de verdad es a very rich history son dos compañías con estilos diferentes de lucha que me refiero w wc siempre y todavía el día que lo hacen no estoy criticando porque no es malo dow y si todavía es el día de hoy que su estilo es a lo clásico a lo or school y w a tiene una mezcla de or school con el estilo de eeuu tiene esas dos mezclas de vecinos dow y si tiene ese mentalidad or school or school no es malo yo sé que hay fanáticos que no le gustan el or school pero el or school no es malo es como mira por si no sabía no sé si lo he dicho en otros vídeos si lo dije pues sorry que tantos vídeos que he hecho hablando mierda pero no me acuerdo yo llegué a entrenar para ser luchador profesional llegué a entrenar estuve entrenando por nueve meses porque me quité esas otras historias que les contaré o de en otra ocasión que no ahora pues es como me decía mi entrenador él nos dijo ustedes quieren aprender ser luchador además de practicar en el ring vean luchas viejas de wf y las de aquí de puerto rico de wc porque es un estilo bien lento pero bien clásico y así es que uno aprende porque para aquel entonces eso fue como para 2011 o 12 él dijo porque el estilo de ahora un poco más rapidez pero para tú también aprender tienes que aprender viendo las luchas clásicas de antes tienes razón era un estilo lento clásico por school ahí también uno aprendía obviamente el estilo de ahora es bien diferente aunque el luchador es que tienen su propio estilo pero entienden mi punto sabe el estilo de wc no es malo pero tampoco para todo el mundo como le dije y dobló de una mezcla porque ese es básicamente el estilo de aquí de puerto rico por eso que w tiene ese estilo a los americanos con lo de aquí eso fue lo que hizo y w a bien diferente y yo sé que aquí en compañías indies que hacen lo mismo tienen una mezcla de roto de lo clásico americano con lo de ahora para decirlo así más preciso sólo dos tienen tremendas trayectorias si me preguntan cuál de las dos empresas me gustan más pues hoy dije yo me crié con wc y no es por tirarle hate odio de wc pero siempre me voy a ir con y w a puerto rico hablando claro mi humilde opinión no es para tirarle odio de wc siempre me gusta el wc aunque a veces me encabronan pero me quedo con y w a ahora les pregunto a ustedes los fanáticos de la lucha libre de puerto rico donde quiera que estén que me estén escuchando de esas dos empresas cuál les gusta más cuál siempre le ha gustado más y por qué o les gustan las dos explícame en la sesión de comentarios por nada mi gente eso es todo que tenga una linda noche lindo día no se olviden de darle like suscribirse a mi canal eso es todo cuídense mucho dios me lo bendiga